El delegado de la sede Sol en Campeche, Cristian Castro Bello, informó que a través del programa Empleo Temporal Inmediato, la Secretaría de Desarrollo Social destinó 1.600.000 pesos para 909 familias de 25 localidades de los municipios de Candelaria y Carmen por las acciones de limpieza que se hicieron tras el paso de la tormenta tropical Beatriz. Destacó que los recursos gestionados para contribuir a superar la situación que generó este fenómeno climatológico en el pasado mes de junio, se entregaron con base a las reglas de operación de este programa, que tiene entre sus objetivos asegurar la captación de la demanda de empleo de la ciudadanía afectada por una contingencia. De 1.600.000 pesos, 1.436.220 se distribuyó en 909 familias, cada una recibió en efectivo 1.580 pesos, así como un kit de limpieza que consistió en cloro, detergente, una escoba, un par de guantes y bolsas para basura. En esto se erogaron 163.780 pesos. En Carmen, la entrega concluyó el 7 de septiembre y en Candelaria días después. Para Candelaria correspondieron 668.800 pesos para un total de 380 familias de 12 localidades como Nuevo Coahuila, Benito Juárez, Laguna Perdida, El Porvenir y Nueva Rosita. A Carmen, 931.200 pesos para 529 familias de 13 localidades, algunas de ellas Chicbul, Sabancú y San Isidro, 18 de marzo y la cabecera municipal Ciudad del Carmen. De acuerdo a las reglas de operación, otro objetivo del programa es coordinar a la población para brindarle la atención pertinente tras la contingencia y sus recursos deben ser destinados en acciones y proyectos que contribuyan a superar la situación de emergencia, es decir, en los daños ocasionados por tormentas o huracanes en viviendas o albergues o para integrar brigadas de limpieza comunitaria. Telemar Noticias. 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 Telemar Noticias.